Fue un aporte de la ciencia cubana reconocer que eran los niños la mayor fuente potencial de transmisión del SARS-CoV-2 y actuar en consecuencia, vacunando a 1,7 millones de pequeños, aseguró la doctora en ciencias María Eugenia Toledo-Romaní, investigadora del Instituto de Medicina Tropical y PECA. Cienfuegos fue al laboratorio para evaluar el esquema de inmunización en edades pediátricas con Soberana 02 y Soberana Plus, también en convalescientes con resultados de impacto. Fue inmunizado el 96,6% de la población pediátrica del país, reveló durante su conferencia en la Quinta Convención Nacional a propósito del aniversario 43 del Hospital Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima de esta provincia. Y eso demostró la confianza de la población en lo que el sistema de salud había pensado para sus niños. Recuérdense que la plataforma de Soberana es la misma plataforma que se pensó para hemófilos y influencias, es la misma plataforma que se pensó para neumococos. Y los investigadores que desarrollamos la evaluación fuimos los mismos en las tres vacunas. Así que había toda una certeza de qué se podía esperar en términos de seguridad. El éxito de Cuba fue haber pensado en los niños antes de que llegara la variante Omicron. Aseguró la experta durante el simposio sobre el impacto de la vacunación en la provincia, uno de los más esperados del evento científico, desarrollado desde el 23 y hasta el 25 con participación de expertos de La Habana y Villa Clara. Otra de las noticias del evento. También han disminuido los contagios en la población adulta del país. Estadísticas en publicaciones de impacto que, aunque no se haya certificado internacionalmente la vacuna, no dejan dudas de su eficacia. Estudios sobre los títulos de anticuerpos en recién nacidos de madres vacunadas, las respuestas inmunológicas tras Soberana Plus como refuerzo de la vacuna china Sinopharm, así como la población sometida a hemodiálisis, fueron algunos de los temas abordados en 160 ponencias y cinco eventos pre y post convención que abarcaron todas las especialidades. Hemos contado con la participación de 51 profesores invitados, de ellos 20 profesores doctores en ciencias, hemos contado con la presencia del representante de la OPS en Cuba, porque nuestro hospital continúa siendo centro colaborador, hemos contado con la presencia de los profesores del Instituto Finlay de Vacuna, de los profesores del IPK, de los profesores del ENSAP, con la conferencia magistral del doctor Pastor Castelo hoy. Tras dos años de duro enfrentamiento a la pandemia, más de 700 participantes de todo el sistema de salud intercambiaron saberes en esta quinta convención pensada para revertir conocimiento en calidad de asistencia y vida. Ismari Barcia, Notisur.